La red universitaria de género en realidad empezó a funcionar desde el año 2015 a iniciativa de alguna de las universidades del país y luego se fueron sumando adherentes, constituyéndose en este momento una red en la que participan 40 universidades. Nosotros desde la UNER participamos desde los primeros encuentros que fundamentalmente tuvieron como objetivos articular las acciones que hacía cada universidad en relación a la equidad de género o a la igualdad y también a realizar acciones en contra de la violencia sexista. Algunas universidades que fueron las pioneras presentaron sus propuestas y luego se fueron sumando el resto. La red pidió la incorporación al CIN y a partir del 17 de mayo se conformó el comité ejecutivo para que funcionara de acuerdo a los requisitos que plantean el CIN. Para un poco conformar ese comité ejecutivo que en realidad como el nombre lo dice tiene como misión o como función viabilizar operativamente las resoluciones que se tomen en asamblea por todas las universidades que integran la red. Se tomó un criterio que de elegir a una representante por cada una de las regiones. La UNER correspondía a la región centro junto con las provincias de Córdoba y de Santa Fe y las universidades que están integrando la región centro. La red estableció determinados tipos de acciones. Por un lado conformar justamente realizar un mapeo de cuáles son las universidades que tienen protocolos porque la intención es de volver a reunirnos y hacer tipo trabajo de clínica para ir viendo cuáles son las dificultades, cuáles son los avances que se van haciendo en cada universidad con respecto a los protocolos de violencia de género. La red tiene puesta la mirada no solamente en recibir denuncias o recibir situaciones en las que se viola la libertad de las personas o se realizan prácticas abusivas o violentas desde distintos actores de la universidad sino fundamentalmente establecer un plan de prevención acerca de esto poniendo el acento en la posibilidad de hacer acciones que involucren a cada una de las universidades. También como actividad concreta de la red es poder hacer un análisis de los cargos que se ocupan, las posiciones que se ocupan de acuerdo al género como modo de poder pensar en una cuestión más igualitaria en relación a la distribución de los cargos, de los cargos docentes, de los no docentes y demás. Otra de las inquietudes que surgió de la red es apoyar a la ley de legalización del aborto que se viene discutiendo en la Cámara de Diputados tomando una posición de apoyo a esa ley y por otro lado recuperar las voces de distintos actores de universidades que están participando en ese debate como forma también de compartir las inquietudes que cada uno de los actores universitarios van tomando en relación a la campaña. Otra acción también inmediata es la participación en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, que se realizará en junio en Córdoba en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. La idea es poder participar de las distintas comisiones para que se incluya el tema de género dentro de las diferentes comisiones que se van a estar planteando en el marco del CRES. Esas son las acciones que se definieron hasta este momento. Se van a hacer por lo menos tres asambleas en el año y bueno la asamblea va a ir planteando sus inquietudes que van a ser tomadas por el comité ejecutivo que fue designado. Ese comité tiene una permanencia de dos años donde los miembros que participen van a ser renovados de acuerdo a una nueva elección de sus padres. Música 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 Música